¡Hey que tal chicos! ¿Cómo están? Yo soy Percifer y ando con Melani Baby Vamos a resonar a ojitos chiquititos O estamos con Araceli G también Maluma y Don Omar Así que nada, invitar a todos a que vayan a escuchar nuestras canciones en YouTube Después de ir ahí donde quieran Percifer Y mis canciones Melani Baby Y si a Marita en Instagram Con Maraceli G Algo fuerte, diferente Diferente a tu zona de confort Sí Desde el comienzo Hay una nube de humo denso Tengo un capsuleo intenso Hoy te secreteo lo que pienso Y en la noche Hacemos lo que quieras con los ojos achinaos Ya tú me conoces Ojitos chiquititos tú me tienes amarrado Malvada de piel canela Que pide a capella A mí estos alumnos Llegame a esta escuela Entregarte O sea, obviamente Siento que la zona de confort que está saliendo acá Y es Maluma Porque esto Siento que es algo más Como que sí se podría montar Don Omar Igual siento que acá suena como que Oscura la voz Don Omar Es una bacán Esto me hizo acordar alguna de J Balvin Pero diferente me lo diría Sí Y apaga la vela Yo, yo, yo Dice Ojitos chiquititos porque me he ido fili Ese gato tuyo para mí me dio trile Ando conmigo en huevo en doleros bien chilietas Que salga el sol Dale don, dale don, dile Tan santa la niña que según las redes No rompe ni un plato Y yo, yo, yo estoy haciendo referencia a Don Omar Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, yo, yo Y yo Y yo Y en la noche Hacemos lo que quieras con los aguas chingados Ya tú me conoces Ojito chiquitito tú me tienes amarrado Este drop suit igual está bueno Fuerte Sí, sí La verdad Pero son unos acordes diferentes Están chéveres Son como que oscuros Igual el beat Un tocar proprio Mira Un tocar Un tocar Un tocar Un tocar Un tocar Me Un tocar El så Un tocar Un tocar Pres��도 De como enemigo, la quieres en la espalda o en el ombligo, falsa alarma, prosigo. Y en la noche, hacemos lo que quieras con los ojos achinaos, ya tú me conoces, ojito chiquitito, tú me tienes amarrado. Mamacita, yo, yo, dice, atentamente, lo menos querido de la industria, y lo más querido es por el pueblo, Maluma, baby, Don, Donumar, yo, regular teamwork, Maluma, baby, baby, bueno, estuvo bueno, estuvo, fue diferente igual, no sé, diferente, me gustó el drop. Y lo por el junto, ¿no? Maluma y Donumar. Hacía muchas referencias a canciones de Donumar. Pero estuvo chiquitito, es una de Donumar, de por sí. O sea, pero estuvo bueno, obviamente Donumar, una leyenda, ahora que Donumar está pensando esa música, todo el mundo va a querer hacer un tema con él, por ley. Estuvo bueno, me gustó algo diferente del disco, no escucho el disco de Maluma hasta ahora, no sé si no vamos a escuchar, pero esta es la primera que vamos escuchando y me parece que está buena. A mí también, estuvo chévere. Perfecto.